Puzzlearemos todos en la playa y el rompeacabaré ¿Por qué no se puede hacer un puzzle de un cochinillo si el concurso se celebró aquí dentro? Uno de los proyectos más bellos que ha hecho en mi vida Muy buenas puzzleeros, ¿cómo están? Espero que delante un montón de piezas como siempre Pues la actividad puzzleera de esta semana sin duda se centra en el Sumando Piezas Veraniego Que en realidad es la tercera edición de la actividad Sumando Piezas Organizada por la Asociación Española de Puzzles, AEPUD La primera edición de Sumando Piezas fue hace un año y se originó como muchas otras actividades en el confinamiento En una necesidad de dar salida a todas las ganas que teníamos por lo menos de estar compartiendo de alguna manera En montar puzzles entre todos los asociados, entre todos los puzzleros Esa primera edición tuvo un montón de éxitos De hecho, si no recuerdo mal, se llegaron a un millón y medio de piezas puestas Tuvo continuidad en una edición del Sumando Piezas Navideño Que se celebró entre el 16 de diciembre de 2020 y el 16 de enero de 2021 Ahí se llegaron a un millón doscientas mil piezas encajadas Esas trescientas mil, esas cuatrocientas mil piezas de menos Seguramente fue porque en Navidades la gente estaba mucho más ocupada Deglutiendo pavos, rellenos, polvorones, cochinillos, mariscos Ir a dando regalos allí y por allá, pidiendo cosas a los Reyes Magos Haciendo obras en casa, atestando los centros comerciales Y claro, no hay mucho tiempo para hacer puzzles Pero aún así, una marca respetable Yo, a pesar de que no participé en la primera edición del verano pasado Sí que participé en la segunda Durante dos semanas exclusivamente Y no fue por ganas de no hacerlo más Sino porque el 2 de enero Justo cuando llevamos media edición cumplida Pues me atacó el bicho y me dejó fuera de combate Pude hacer algunos puzzles más Pero ya en unos días ya se me quitaron las ganas de hacer puzzles Y me quedé particularmente con un monto de... No sé si fueron 9.500 o 10.000 piezas puestas En esta edición del sumando piezas de aniego Que se iniciará el 1 de julio a las 18 horas Y acabará el 31 de julio a las 18 horas Pues sencillamente, pues tengo preparado una serie de puzzles también para montar Y me la voy a tomar sobre todo como un entrenamiento Para el mundial de puzzles 2021 En la prueba de parejas en la fase final Porque hay que ser muy optimista Y yo estoy casi seguro de que en todas las modalidades Nos clasificaremos a la fase final Y en pareja no va a ser una excepción Por lo tanto, como en la fase final del mundial de puzzles Por pareja que se celebrará en Valladolid En vez de ser el puzzle de 500 piezas de siempre Esta vez se dará una vuelta al formato Y se apostará por un puzzle de 1.000 piezas Pues hay que estar preparados a ver cómo nos comportamos A contrarreloj con estos puzzles No es que me lo vaya a tomar excesivamente como un entrenamiento total Extremo, totalmente duro De estos de que hay que darlo todo Pero sí que para coger sensaciones Porque no es lo mismo montar un 500 a contrarreloj Las piezas tienen que ser socios de la Asociación Española de Puzzles Nada más que eso Y luego rellenar un pequeño formulario que hay en la página web de aepuzz.es Yo creo que hacerse socio de Aepuzz solo para participar en Sumando Piezas Vamos, está regalado Pero es que no es solo por el Sumando Piezas Sino solo por todos los descuentos en campeonatos que se ofrecen Por la camiseta que se regala el primer año de asociación Por la cantidad de actividades a las que tienes acceso de una forma exclusiva Por la cantidad de información que recibes Por la revista que se edita semestralmente Y hay que decirlo que yo soy el director Y el que gestiona los contenidos que brindan generosamente todos los asociados En fin, una cantidad de ventajas increíbles Y vamos, solo para apuntarse al Sumando Piezas Merece la pena también apuntarse de rebote en Aepuzz Pues ya digo, la posibilidad de participar en el Sumando Piezas Es exclusivamente siendo socio de Aepuzz En esta edición además hay un aliciente Y es que por cada 40.000 piezas montadas Se plantará un árbol, se replantará un árbol Y el objetivo precisamente es llegar a los 30 árboles plantados Que se corresponden con esas 120.000 piezas de objetivo Esto ya fue algo que en su día La tienda Tubusles Tume Completas de Málaga Regentado por Penelo Pegil y Antonio Arisa Pues ya tuvieron una idea en una promoción De apostar por el ecologismo, aportar por la ecología Y bueno, que mejor que apadrinar una serie de árboles Con el mundo de los puzles de fondo Dos cosas muy importantes antes de acabar Para los que no hayáis nunca jugado al Sumando Piezas Que en definitiva viene a ser una versión española Del World Puzzle Days Organizado por el austriaco Gülter Simetsberga Desde hace bastantes años Desde hace 2013 Lo único que tienes que hacer es montar puzles Y en cada puzle que montes Tienes que hacer tres fotos en seguimiento Al principio, durante y al final Y claro, para hacer las fotos Tienes que utilizar un objeto secreto No puede ser que estés utilizando fotos De un montaje de hace 6 meses Y las cuales como perteneciente al Sumando Piezas Eso es una trampa y está absolutamente prohibido Por eso lo de fotografiar cada puzle Con un objeto secreto Que evidentemente el objeto secreto Se revelará justo al principio del campeonato O no antes No os olvidéis, lo digo porque yo me ha pasado No os olvidéis de la foto de intermedio del puzle Porque muchas veces estamos tan emocionados montando Sobre todo si son puzles de 500 piezas Y estás montando el puzle de 500 piezas Y claro, lo montas en una hora y media O en dos horas Y te has olvidado de hacer la foto del puzle intermedio Con lo cual tienes dos opciones O volver a desmontar medio puzle O por lo menos desmontar 150 piezas Para que dé un poco el cante Y separarlas mucho O volver a hacer otro puzle Y pasarle a pasar por todo el proceso Y luego otra cosa muy importante Y es que las fotos solo se pueden hacer desde el móvil No hagas fotos desde el ordenador Porque no funcionan La página web de Adepus Solo admite fotos desde el móvil O sea que todas las fotos de seguimiento Las tienes que hacer desde el móvil O sea que si no tienes el móvil encima No te pongas a armar los puzles Porque no valen luego hacer fotos a posteriori De pantallazos y cosas así Porque no te las van a permitir Tienen que ser directamente con el móvil Utilizando los menús que hay En la propia aplicación del programa En la propia aplicación del sumando piezas de aneo Así que nada Yo estoy muy emocionado Yo estoy preparado para tomármelo No solo como una actividad lúdica Sino también como una actividad de entrenamiento Para el mundial 2021 de septiembre Que se celebrará en la cúpula del milenio de Valladolid Y por supuesto de cada uno de los montajes Que haga Haré un timelapse y un seguimiento especializado Con los trucos Para haber realizado ese propio montaje Y bueno Ya veo que todavía sigue la gente con los petarditos Ahí Pum 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 Como veis este vídeo ha sido grabado El día de San Juan En donde hay gente que Pum 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 Sigo con los petardos Pues yo el día de San Juan Es el día que más amo el silencio durante todo el año Y es que amo el silencio Y a veces nos están obligando a escuchar ruidos todos los días Que la verbena de San Juan está muy bien Pero sin ruido Hasta el próximo vídeo Si te ha gustado este vídeo Puedes hacer tres cosas Suscribirte a mi canal Alejandro Arias Puzzle Para saber cuando publico nuevo material Compartir este vídeo Con tu familia y amigos En las redes sociales Saber que he publicado El libro La fiesta del puzzle Donde te ayudo a descubrir Trucos de armado Todos los concursos y eventos En los que puedes participar Y cientos de testimonios y trucos De puzleros famosos